Al presidente de Usos y Costumbres de Mitontic, Fernando López, lo golpearon y mandaron al hospital. Él acusa que fue por órdenes del síndico Abelardo Velasco, quien a su vez, denunció al mandatario de vaciar las cuentas del ayuntamiento que preside su esposa, Maruca Méndez. Ahí llegaron el síndico, toda la comitiva, los regidores, todo, todo fue este el ayuntamiento. Y me vinieron a preguntar si hay pago. Yo le dije que sí, aguanten tantito, porque todo está checando el contador. Pero desgraciadamente el síndico empezó a, como le faltaba un poquito de complementar sus pagos de obra, una comunidad de Oshin, este de Chimukum, donde vive el síndico. Entonces empezó a mandarle mensaje, es el mismo síndico. Así suéltese de todo para acá en San Cristóbal, porque aquí lo tenemos el presidente, lo tenemos encerrado. Ahí donde me entregó, ya tenía organizado la gente, los encapuchados, más... Me llevaron en la comunidad de Chimukum, que ordenó el síndico. Una vez, maten lo que, ya que lo tienen en la mano, matenlo para que yo me sube yo en la alcaldía que dijo. Entonces, pues, no sé, por Diosito, no me mataron. Por poco no me mataron. Ahorita no puedo mover. Tengo costillas rotas. Y mis brazos izquierdo están entumidos. No se mueve nada. Estoy muy grave ahorita. Alerta Chiapas le informó de la manifestación de pobladores de Mitoltik en Duxtla, Gutiérrez, donde piden la destitución de la presidenta Maruca Pérez por no pagar aguinaldos, sueldos y obras. El presidente de Usos y Costumbres aseguró que, aunque a destiempo, estaba pagando aguinaldos y sueldos, cuando llegaron a secuestrarlo y golpearlo. Lo de sueldo ya se iba a pagar, pero desgraciadamente el síndico me mandó a golpear. ¿Cómo lo voy a pagar así? Ya comprometió que él va a pagar. Supuestamente hoy o lunes lo va a pagar todo. Dice, yo me hago cargo. No sé que lo pague. Como ya me hablaron los ex empleados, ex autoridades, yo le dije que para día martes les voy a pagar día grupito porque ustedes se metieron con el síndico. También reveló que el síndico Abelardo Velasco tendría responsabilidad en el secuestro de sus dos hijos en agosto de 2023, donde hubo un robo de 5.5 millones de pesos que serían destinados a obras y por lo cual la comunidad de Oxinam exigió la restitución del recurso a cambio de los secuestrados. Porque no es la primera vez que me está atacando. Desde que entramos me empezó a atacar. Después cuando lo secuestraron mis dos chavos. Esa es la misma idea que tuvo. Ya me dijeron más después, por eso lo creo. Ahora sí lo creí porque no lo creía. Pero esta vez que me mandó a pegar, me mandó a matar, pues fue órdenes del síndico. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.